Televisa presenta Lentamente Hoy quisiera despertar Y abrazarte Como siempre Mis manos sueñan Tu piel Mis ojos aún te ven Mis labios No besan ya Y mi corazón Me pedirá que te encuentre Donde estés Que te busque en cualquier lado Porque sigo enamorado Y nunca te quise perder Y es que el tiempo me ha engañado Que pasa lento frente a mí Porque mi alma se ha negado A seguir viviendo así Porque juro que te amo Aunque esté lejos de ti Aunque esté lejos de ti ¿Qué pasa, doctor? ¿Ya tiene los estudios? Ya Déjame un momento a solas con tu madre, por favor ¿Qué pasa, Alejandro? ¿Qué es lo que tengo? Acabo de recibir los análisis Que... ¿Qué? Antonia, estás... ¿Sí? ¿Sí? Estás embarazada No No, 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 no Créeme que lo siento mucho, Antonia Pero es que... Es que eso no puede ser No puede ser, Alejandro Ay, Dios mío ¿Por qué me mandas esto? ¿Por qué? ¿Estás seguro, Alejandro? Dime que te equivocas, Keir Aunque haya alguna posibilidad de que no sea cierto Dímelo Me temo que no Ya lo confirmé y todo salió positivo No, 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 no Te juro que lo siento muchísimo, Antonia ¿Por qué a mí? ¿Por qué? ¿Por qué? No desprecio a ese hombre Me mató en vida Y ahora... Ahora llevo aquí dentro Algo que me iré a recordar esa horrible noche ¿Para quién, Antonia? ¿Cómo me pides que me tranquilices Y todo se está derrumbando a pedazos, Alejandro? Si Dios me manda esto como... Como si yo hubiera sido culpable Y yo no fui, Alejandro Yo no fui Lo sé, lo sé Por favor, cálmate Existía esa posibilidad Era una entre miles Y se hizo realidad ¿Por qué? ¿Por qué? No todo está mal, Antonia Tienes a tus hijos Me tienes a mí ¿Sí? Y ahora... Hay una vida Que también depende de mí De eso precisamente quería hablar contigo La ley contempla casos como el tuyo Si tú quieres... ¿De qué estás hablando, Alejandro? De que tú tienes todo el derecho A decidir... Tenerlo o no ¿Cómo voy a deshacerme de un ser indefenso? De alguien... Que no tiene la culpa de nada Tranquila, tranquila, por favor Te estoy hablando de una posibilidad ¡No quiero! ¡No! Mira, no quiero que decidas nada en este momento Tenemos tiempo Lo único... Lo único que quiero que sepas es que... Yo estoy contigo ¿Qué pasó, doctor? ¿Cómo está mi mamá? Mejor, Violeta ¿Pero qué le pasó? ¿Por qué quiso hablar a solas con ella? ¿Qué tiene? Será mejor que ella sea la que te lo diga ¿Es algo grave? A verla Creo que en este momento te necesita más que nunca No te pasa Ni modo Por la que se perdió, Violeta Adiós, pueblo mugriento Adiós, Marielita Adiós, Violeta Adiós a todos Gracias Entonces en eso quedamos, José María Nos vemos en la noche Ahí estaré Vete con cuidado Bye Está re bonita la muchacha Sí Está bonita Oye, pero... Como que no es una chamaca para ti, ¿verdad? Ay, la verdad no sé Pero me cae bien ¿Caches? Entonces te vas a aventar No, 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 claro que no Lo que quiero decir es que Es la hija de don Mariano No quiero broncas Pues a ver cómo le haces, ¿eh? Porque por lo que vi, la chava es muy insistente ¿Y me lo dices a mí? Ya tenemos una chica para hoy en la noche Ay Pues me apilando la tertera, mijo Porque esta te va a salir muy cara, ¿eh? Bueno, ahí te dejo Ya llegaron clientes Ey, por acá, por favor ¿Sordas? Me da medio kilo de clavo De dos y medio Pero ya te sientes mejor Sí, hija ¿Y qué dijo el doctor Alejandro? ¿Por qué no quiso decirle qué es lo que tienes? Porque... Porque es algo muy grave Ay, mamita, no No, no, por Dios Yo no quería causarte ningún daño, mamá Te lo juro Lo sé, mi amor, lo sé Yo sé que fue el corazón el que te arrastraba Pero Dios quiso evitar una desgracia A costa de tu salud, mamá No No me lo voy a perdonar nunca, mamá No digas eso Lo que importa es que estás aquí Conmigo ¿Qué tienes, mamá? Algo Que no vamos a poder ocultar mucho tiempo Estoy Estoy esperando un hijo Porque juro que te amo Él no tiene la culpa de nada Tú tampoco, mamá Hija Mamá, no es justo lo que te está pasando No es justo Ya sé que no es justo Pero es la realidad Es hijo de ese maldito Para su mala suerte lo es Pero también es mío No, mamá Mamá, por favor, piénsalo Toda tu vida vas a estar ligada a un hecho aborrecible No tienes por qué tenerlo ¿Cómo puedes hablar así, Violeta? Yo no te eduqué con esas ideas Mamá Mira, yo nunca te aconsejaría Esto si fueran otras las circunstancias Pero tú fuiste violada, mamá La ley te protege Tú no lo pediste Estoy pensando en ti Lo mejor para ti Pues yo pienso en ese niño también En solo pensar en... Perdóname, Dios mío Dios no tiene nada que ver en esto, mamá ¿Y acaso no fue él El que hizo todo esto Para evitar que te fueras con ese hombre? Eso no tiene nada que ver ¡Claro que tiene que ver! ¡Todo tiene que ver! Son dos cosas totalmente diferentes No, no, no para mí, Violeta El hijo que traigo las entrañas Y tú, son lo mismo Mis hijos Que los dos están en graves problemas Él, con el problema de ser hijo de un mal nacido Tú, pensando en irte detrás de un hombre Del que no sabemos nada Mamá Mamá Por favor, perdóname Todavía crees que no tiene nada que ver Pensabas irte, Violeta Sí Sí, porque creí que era una oportunidad para todos Trabajar y sacarnos adelante Sacarnos adelante Pero ya no me iremos ¿Segura? Sí Parece que te doliera mucho Sí Porque tal vez nunca vuelva a verlo Porque se fue pensando que mi amor por él No era tan fuerte como el suyo por mí Violeta, hija Si ese muchacho en verdad te quiere como dice Va a regresar por ti En este momento eso ya es lo que menos importa Lo único que importa ahora eres tú Mamá, decidas lo que decidas No te voy a dejar sola con este problema Seguro que mi mamá está viendo, Héctor Sí, Lía Ya te dije que está con Violeta Pero, ¿qué tiene? Sufrió un desmayo ¿Pero por qué? Una descompensación No es nada de cuidado Lo que sí les voy a pedir es que la cuiden mucho En este momento su mamá necesita todo su cariño y su apoyo Alimentarse bien, dormir Por eso no se preocupe, doctor Y lo de su comida va a ver que me la voy a traer bien cortita con todas sus comidas Pero de que la doña se mejora, se mejora Oye, soy muy mala No te preocupes, Cristina Solo es practicar un poco Sí, pues voy a necesitar clases dos veces al día Y gracias, Tomás Te veo mañana No te dejes impresionar por el maestro Es que es muy bueno y yo soy malísima No, lo único que te hace falta es practicar A mí también ¿Por qué no jugamos un partido amistoso? ¿Ma? ¿Entonces ya está bien la mamá, Violeta? Bueno, no del todo Está muy débil todavía ¿Pero qué le pasó? Se desmayó, Dani Se desmayó ¿Pero por qué? Ya, Dani Deja que tu hermana nos termine de platicar Bueno, se va a quedar en la clínica esta noche Y ya mañana no la podemos llevar a la casa Ay, gracias al cielo Yo me siento tan mal Yo también, Violeta No debía haberle dicho nada Perdóname No, Lía La que debió habersele dicho era yo Y sobre todo no causarle más penas de las que ya tiene Te ibas a ir con el moscardón, ¿verdad, Violeta? Ya no tiene caso hablar de eso, Dani Max ya se fue Yo me quedé aquí Y ahí acabó todo Tal vez fue lo mejor Ya que... Y no podemos ver a mi mamá Dani, Dani, Dani Ven Está dormida Yo creo que Lo mejor es que se vayan a la casa Y la dejemos descansar ¿Y tú? Yo aquí me voy a quedar Por si se ofrece algo ¿Está bien? Sí, está bien ¿Le puedo pasar a dar un beso? Sí Beto también, Lía Nada más no la vayan a despertar ¿No hagas así, Jesúsa? ¿Así cómo? Con esos ojos de reproche Una muchacha buena no hace lo que tú hiciste ¿Qué onda? Vine a contarte algo ¿De qué? Es que traigo una bronca, Pablo ¿Tú? Qué raro Pablo Por favor ¿Ahora en qué andas metido? Me mandó a llamar el profe Martínez ¿Pasaste el examen? Sí, Pablo Pero esa no es la bronca Ahora dice que tengo que presentar Los extraordinarios de las otras materias ¿Cómo le vas a hacer? Pues, hermano Necesito que me eches la mano Olvídalo No seas manchado, Pablo No, Renato Ya bastante hice por ti Y tú ni siquiera lo agradeces Hermanito Solo son cuatro exámenes No Ni aunque fueran diez preguntas No Bueno, no seas así, Pablo Sí ¿Y sabes qué, Renato? Yo que tú mejor hablaba con mi papá Y le contaba todo Neta No inventes ¿Y qué quieres que le diga, eh? Todo Y te recomiendo que lo hagas a la de ya Antes de que empiece a organizar la fiesta de graduación Venga, toma Salto supreme Tú Tus Tá Tú T Tú Antonia. Ya no puedo seguir pensando en ella. Ya no quiero. Acabo de recibir los análisis que... Antonia, estás... Estás embarazada. Mamá, por favor, piensa. Toda tu vida vas a estar ligada a un hecho aborrecible. No tienes que tenerlo. Tía, ¿estás aquí? No tienes que tenerlo. Chona, ¿has visto a mi tía? No, joven. Debe estar aquí en su cuarto. Aquí no hay nadie. ¿Estás seguro? Sí. Ay, Dios. ¿Qué? Pues espero que no se haya caído por la ventana otra vez. Con permiso. ¿Por la ventana? Sí, sí, sí. Jugaste muy bien. Ay, cállate. ¿Por qué? Porque ahora sí le pego a la... No, es que ya abren los ojos. No, che, no moleste. Oye, ¿nos vemos mañana? Sí, claro. Pero ahora sí te voy a ganar. ¿Vas a ver? Perfecto. ¿Te ha puesto un jugo? Ok. Adiós, perdedor. Adiós. Gracias. ¿Tú qué te traes, Chona? Nada. ¿Me dices ahora mismo o le llamo a mi mamá? ¿Tú decides? Ay, no, 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 no. A su mamita no le diga nada, joven, porque me corre, por favor. Entonces dime, ¿qué te traes? ¿Me promete que no le dice a su mamá? Sí, Chona. Pero ya dime qué pasa, por favor. Es que figúrese que el otro día doña Fausta no quiso comer porque me negué a llevarla al teatro. ¿Al teatro? Sí. Pues es que aquí entre nos, joven, en cuanto ustedes agarraron camino para el pueblo de su papá, que doña Fausta nos pide que la llevemos a un centro comercial y ahí vamos de tarugos y nada más para llevarnos tremendo susto. ¿Por qué? Pues porque dejamos a su tía en un restaurante y después ya no estaba ahí, se nos perdió. Gracias a Dios apareció así de la nada. Si no, ahorita estaríamos rindiéndole cuentas a la policía. ¿Quién sabe, Chona? Igual mi mamá te da una muy buena gratificación por eso, ¿eh? ¿Cómo será usted, joven de verdad? A ver, entonces, ¿qué pasó? Doña Fausta hizo su berrinche y no salió de su cuarto en todo el día. Y pues ya para la nochecita, pues ya andábamos preocupados. Y como su tía no nos respondía, que un cielo tumba en la puerta y nos encontramos con la silla de su tía vacía en el balcón. Pensaron que se había caído. No, no pensamos. Se cayó. Allá estaba abajo, tirada en el jardín. Medio atolondrada, porque al principio no reaccionaba. ¿Y no la llevaron a un hospital? Pues sí, pero de unos buenos moretones no pasó. A ver, Chona, no entiendo. ¿Me estás diciendo que mi tía Fausta se cayó del balcón al jardín y no le pasó nada? Oye, eso es imposible, Chona. Se hubiera muerto instantáneamente o ni no se hubiera roto la mitad de los huesos del cuerpo. Pues es lo que yo digo, pero ella estaba vivita y coleando. Figúrese. Pues una de dos, ¿eh? O Diosito quiere mucho a doña Fausta. Ese plano tiene pacto con el chamuco. Ay, mi Dios lo que era. No. Te digo que yo la vi maleta en mano yéndose para la estación. Hasta le di los buenos días y la grosera ni me devolvió el saludo. Ah, igual se fue de viaje. No, si ya Sonia me contó que pensaba escaparse con el piloto. Ay, qué descaro. Pero bueno, entonces se fue con él, ¿sí o no? No, porque Antonia se desmayó en plena estación. De seguro iba a hablar con Violeta para decirle algo cuando se cayó. Dice que se desmayó. Me lo dijo Tomás, el policía que la ayudó a llevársela a la clínica. Bueno, ¿y qué? ¿Está enferma o qué? ¿Quién va a estar enferma? Seguro ahora se va a hacer la víctima para dar lástimas. A ver si así le saca algo a la gente honrada como a una. Claro, como ya se les fueron los hombres, ahora quieren sacar de donde puedan. ¡Es el colmo! Bueno, ¿ahora quién se están comiendo mismo, eh? Ay, no, padre, ¿cómo creen? A nosotras no nos gusta hablar mal de nadie, padre. Solamente estábamos comentando las últimas noticias. Padre, ¿ya supo que Antonia Madrigal se desmayó en plena estación esta mañana? ¿Qué, qué? Sí, así como lo oye. Ay, a la pobre se la llevaron a la clínica del doctor Ángel. Hola, tía. ¿Pasa? Vine a buscarte hace rato y no te encontré.